...el Congreso de la Nación que había una entrega de algunos premios o alguna cosa cultural y estamos ahí con Antonito Rodríguez Villar y este hombre que yo voy a presentar ahora estuvo cantando ahí y ya nosotros andamos pensando en señalar primeras voces y aunque él no lo sepa porque se está enterando ahora con Carlos Lastra pensamos este hombre tiene una voz que podría ser integrante de los cantores que llegó así averiguate quién es, dónde vive y tenerlo anotado eso me dijo Carlos Lastra y ahora lo vamos a invitar Nelson Pérez lo invitó bueno, lo presentamos a Gavino Chávez un gran cantor amigo de los cantores de la Baza dispusamente queríamos cantar con él una compañera vamos a improvisar sí, sí, un micrófono no hay ahí, acá ahí, acá ahí, acá ahí, ahí ahí un gran cantor me encanta ah, bien ¡Vamos! Renace en esta santa el recuerdo del ayer Y esa soledad que no puedo comprender Toda la alegría de saberte mía Nunca más se detené Toda la alegría de saberte mía Nunca más se detené La gloria de tu amor para siempre ya se fue Por ese camino donde no hay que volver No tengo consuelo cuando me desvejo sin acariciar tu piel No tengo consuelo cuando me desvejo sin acariciar tu piel En la soledad de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía Sangre de mi corazón En el paisaje donde con Dios estás Y en el altar del cielo le pido sin cesar Lleve a mi destino Por ese camino Donde te pueda encontrar La magia de tu entanto alumbra mi pasar Y por ese llanto en las sombras de mi entidad Cuando tu presencia llega tras la ausencia de mis noches al soñar Cuando tu presencia llega tras la ausencia de mis noches al soñar Y en la soledad de mi pobre alma Cantaré para recordarte Y andaré sin tener un consuelo para mi dolor Volverás un día, compañera mía Sangre de mi corazón No saben la alegría que me dieron cuando Cuando Nelson me comunicó que yo venga a cantar un tema con ustedes Y más este tema que es emblemático de los Quillahuas Muchas gracias Ah bueno, habíamos quedado con Nelson de Cantar a Rebol Para los que no saben Soy un actor chavamesero Y canto temas generalmente de mi papá Este es de Félix Chávez, mi papá Y Mateo Villarba Y Mateo Villarba